...que es un legendario, yo por esta tierra y este vecindario, aquí tiene más de más Dios con este vocabulario, coplero de la sabana, en el verso extraordinario, en el verso extraordinario, coplero de la sabana, amor de la vida mía, el pecho se me entabana, cuando te amo, mi vida lo digo en esta mañana, que si me cierras la puerta, me meto por la ventana. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder Javier Prieto!